¿Qué tal si me compro un carrito de segunda? Pero si me estafa, yo no sé qué ver. Por favor, tío Quijada, ayúdame a hacer un video. ¿Qué es lo que tengo que ver cuando compro un carrito de segunda? Quizá me estafa. ¡Ajá! Hoy vamos a aprender qué es lo que tienes que ver tú para que no te estafen. Porque veo que andas angustiada porque no sabes lo que tienes que ver y saber para comprar un carrito de segunda. Lo primero que tenemos que ver es el tema estructural. La línea del carro, la lata. Todos sabemos que cuando un carro ha tenido un siniestro, un choque, una volcadura, ya el carro se desvaloriza. Por eso tenemos que ver muy bien la lata, cómo está. Abre las puertas que no tenga ningún tipo de resistencia porque a veces queda descuadrada. A veces acá los postes ya están todos planchados, ¿no? Que se ve mal. La parte de atrás, que puede haber tenido un choque por atrás, que no esté remangado. Te tiras, pero tienes que tirarte al suelo, agacharte, ver, mira, ves, todo está en línea. Cuando has tenido un choque todo eso vas a verlo arrugado. El tubo de escape no está apoderido. Tienes que ser buen sapo, pues, tírate al suelo, ensúciate, ensúciate las rodillas. No solamente te arrodilles para otra cosa. Vamos puertas por puertas, seguimos viendo, como les dice aquí, el poste, el techo, ¿no? Los asientos, mira, por ejemplo, este carro, los asientos están, son los originales. El tablero está en muy buen estado. Y acá un secretito, muy importante. Nos fijamos el odómetro, cuánto kilometraje tiene. Bueno, acá dice que tiene 65.000 kilómetros. Pero tú sabes que hay personas inescrupulosas que bajan el kilometraje. Pero no tienen ni el criterio para bajar el kilometraje porque ese carro puede tener 200.000, y no lo bajan a 65.000, pero el carro está matado. No tienen ni criterio. Pero tú tienes que ser buen sapo. Entonces, ese kilometraje tiene que coincidir con la estructura del carro, con el motor del carro, con la apariencia que tenga el carro, ¿no? Entonces, aquí el secretito, el cinturón no tiene que estar gastado. Pues, hija, mira. Por ejemplo, el cinturón está en muy buen estado este carro, mira. No está tan gastado, la del chofer. Dato importante. Si quieres ver el año del carro, siempre va a decir en el cinturón. Aquí, mira. Dato importante. Acá en el cinturón siempre va a decir el año de fabricación del carro. Lo llegan a ver. Ahí dice, ¿es? Y 2016. Ese es el año de fabricación del carro. Vemos que aquí en su maletera también está alfombrado. Tiene su alfombra original. Mira, qué lindo. Hasta su llante de repuesto está nueva. Vamos a ver por dentro la olla, la famosa olla. ¿Qué es la olla? Nosotros le decimos a lo que es el chasis, ¿no? Que toda esta parte donde va el más fuerte, el amortiguador, no esté doblado. Porque si se tiene un siniestro, un choque, todo esto está planchado, doblado. Y por ahí, cuando haya tenido un pequeño choque, puede traerte problemas. El timón jala, la izquierda, la derecha. Ya no queda como debe ser, a menos que haga un buen trabajo. Un excelente trabajo. En este carro, todo está en línea. Está en línea. Entonces, si tú vas a comprar, tienes que ser buen sapo. Ya voy la quinta vez que vengo diciendo lo mismo. El ramal. El ramal es importante en estos vehículos, ya que te puede traer muchos problemas electrónicos. Mira, que el ramal esté ordenado. No están los conectores. Los conectores no están partidos. Los cables no están pelados. No están resecos. El cableado, el plástico. ¿Te das cuenta? Mira, no está reseco. Igual aquí el flujo, ¿no? Mira, los cableados. El conector está en un muy buen estado. Porque si no, un mal cableado te puede traer muchos problemas electrónicos. Abres la tapa alrededor con el motor frío. A ver si usa zancaño o usa refrigerante. Ahí se ve que usa refrigerante de 33%. Medimos el aceite, ¿no? A ver qué coloración tiene el aceite. ¿Me estás grabando, Cuchete? Estás más atrás. A ver en qué estado hueles, ¿no? Mira, este aceite está en un color marrón, que es normal. Pero igual ya, cuando tú compras un vehículo, tienes que hacerle todos los mantenimientos para que tú lleves el control. Periódicamente, es un mantenimiento, ¿no? Vemos que el motor esté sellado también, ¿no? Si estás comprando un carro, este carro es 2016. Vemos que el motor está sellado. Ahí se puede ver su silicona original. Que aún no la han destapado, ¿no? O sea, tiene impacto original. Todo. Se llega a ver, pues, ¿no? Cómo está el carro enterito. Enciende el motor. Encendió rápido. Sacas la tapa de llenado. Por aquí, es aceptable que te bote aceite, más no humo. Humo, si te bota humo es porque hay un desgaste ya del motor. Un desgaste por anillos que está yéndose. Hay fuga de compresión hacia el carro y te empieza a humear. Por aquí es aceptable que te bote aceite. ¿Por qué? Porque está lubricando el eje de leva, está lubricando la pastilla, ¿no? Es aceptable. Por ahí he escuchado decir que por ahí no tiene que botar aceite. Por supuesto que tiene que botar aceite un motor que tiene doble eje de levas arriba en la culata. Tiene que llevar alta presión de aceite hacia arriba y te va a salpicar el aceite. Lo que no tiene que botar es humo. Sacas la variedad de aceite. Y por aquí tampoco debería humear. Como en este caso no estoy humeando porque el motor está en muy buen estado. Acelera. Tiene un acelerado a 2.500. Oye, conchaca. Tiene un acelerado a 2.500. Ahí es un sonido del motor uniforme. No se sienten mayores golpes. Nada. Vemos que la instalación del CLP también está en muy buen estado. Físicamente, el río directores está bien. Están a la distancia adecuada. No más de un metro. Mucho menos de un metro de la distancia del reductor al río directores. Entonces, ahora vamos a probarlo. Ahora vamos a ver el confort del carro manejando. Vamos a ver el confort del carro y también el punch, ¿no? La fuerza, la potencia, el torque. Vemos que el carro sale rápidamente. Tiene buena potencia. Ahora vamos a llevar por un filtro más de trocha para ver cómo está la suspensión, la dirección. No tiene fuego el timón. Vemos que se siente suave la suspensión. Vamos a pasar un hueco. ¿Ven? Sí. No se escucha golpes. Todo bien. Ahora vamos a subir esta pendiente que es bien pronunciada para ver cómo está su potencia, su fuerza, ¿no? Aquí en mi cerro hay buenas pistas para probar los carros. Entonces, mira, esta subida, si uno quiere, le pisa más y el carro responde. No se chupa en semejante subida. Entonces, nos indica que este vehículo sí está bueno para comprarlo. Yo le piso y responde. Qué lindo. Entonces, con esos tim, ya no te vas a dejar estafar, ¿no? Pero siempre es bueno ir con una persona que quizás tiene más conocimiento o con tu mecánico de cabecera. Ahora, siempre he visto que me traen carros y me dicen, hija, a ver, mírenme la compresión para ver cómo está el motor. No te fíes mucho de la compresión, amigo mío. Porque la compresión te puede mandar 150 PSI, 180 PSI, y no significa que el motor esté bien. Puede estar consumiendo aceite ya. Si tú quieres saber exactamente cómo está el interior del motor, tendrías que hacer una prueba de hermeticidad. Pero ya es un trabajo más complejo de levantar una rueda, poner a punto cilindro por cilindro. Y creo que ya es un poco más complejo. Y para ustedes los revendedores no sean tan pendejos, pues tampoco no estafen a la gente, ¿no? Bajan kilometraje y no tienen ni criterio también para bajar kilometraje. Pendejos son, ¿no? Ya sabes que todos esos consejos te doy porque yo quijada soy. Sí, pues, este es el carro de sorteo. Es igualito al anterior, pero igual está en muy buen estado. Este es el carro de sorteo navideño. Ya más adelante voy a estar mandando el número de cuentas y el día que sale a la venta. El carro navideño va a ver muchos regalos, canastas navideñas, semejante evento.